Rock, rock, rock Andale chamacos, toda la banda que ya nos acompaña Andale con sabor Andale chamacos, vamos a presenciar Se llama y se titula Los Caminos de la Vida para ti Andale con el sentimiento romántico, romantiquísimo Toda la banda que le gusta brincar un chingo La música de Munra Andale con sabor Que suelen las cumbias Toda la banda, Simónes Andale con sabor Mi compadre, Ayme C Andale con sabor Que suena bonito Que suena bonito Andale dice Y ya nos acompaña El gato, el mono, el conejo Toda la banda, Simónes Desde Michicayuca Andale con sabor Y ya nos acompaña El rico, el guicho, el tangy Toda la banda de Chopanaco Andale licenciado Andale licenciado Andale con el sonido estrella Andale los homies, mis compadres El famoso pororo Toda la banda de Chonofo Oye, dice Ya llegó, ya te regreso Toda la banda del chamuco con la famosa florecita A John Juan La gente de Tachecuala Que suena bonito Mucha publicidad Mucha por Mucha propaganda Ya llegó la mejor banda Los niños a estar Es el Pepe La ciudad de México Andale dice Y ya nos acompaña Chapuco, el rulo El guar El lorta Famosa florecita Fizuri Hoy contigo sonido láser Toda la banda Pon la mano arriba Escucha Que venga Que suene Sabroso Saludos para Para Sofi Mi tía Oye para La Britney Oye para mi peque Venga con sabor Venga con sabor Que venga Que suene Ahora La cumbia La cumbia hueva Esta noche con la música La música de Monra El inmortal Oye porque no hice Somos pocos pero bien locos Somos los homies Y la CDC de Michicayuca Los barrios más famosos Oye dice Para el pororo El gato El mono Conejo Y charrón Toda la banda Con hueva Todos los tirabocinas Que suene bonito El niño mi compadre Publicidades ABC mi compadre En el disco oficial Disco compacto de la noche Soy un granito Soy un granito Que suene Oye con la voz de puto Oye con la voz de puto Oye con la voz de puto Oigan el sabor Oigan ese ritmo Ritmo suave Ritmo suave Todos los tirabocinas Juan Alejandro Con su peluchín de guerra Néstor Ritmo suave Ritmo suave Oigan el sabor Grandes amigos Grandes amigos De Tochimba Los famosos gringueros Grandes amigos De Nexicafa La gente de Ocotlán Puebla Ritmo suave Vámonos a cama Vámonos a cama Damas y caballeros Hasta aquí nada más Sonido Las Damas y caballeros Señoras y señores Se quedan en las cámaras Y micrófonos El sonido fuego Latino Las Llegas y caballeros They Hay I